Alguien me puso el dedo, recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzana, durante varias semanas Dice que no le interesa, aunque le llame princesa Ya me puse de rodilla, ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo, yo que le vuelvo a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar y otra vez De la mano me vuelve a soltar Y me pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar y otra vez De la mano la vuelvo a tomar Quiero ponerme a la uve para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas, ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo, pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelvo a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Le contesto que ni yo lo sé En ese instante En ese instante comienza a llorar y otra vez De la mano me vuelve a soltar Y me pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienza a llorar y otra vez De la mano me vuelve a tomar ¡Bravo! Luis Carlos, para su regla ¡Bravo, Luis Carlos!